Pero nos vamos a enlazar ahora hasta el Ministerio de Medio Ambiente con Selina Catán y es directora del Observatorio Ambiental que nos puede dar más información sobre esta actividad sísmica que se ha registrado en las últimas horas y que obviamente genera mucha preocupación en los salvadoreños. Muy buenas tardes y gracias por atendernos. Estamos sobre la equidad sísmica que se ha estado generando en nuestro país. Este día a las 10 y 28 de la mañana registramos un sismo de magnitud 5.9 frente a las costas de Guatemala el cual fue sentido en casi todo el territorio nacional pero con mayor énfasis en la zona centro y occidente de nuestro territorio. También el día de ayer tuvimos un sismo de magnitud importante, un sismo de magnitud 5.5 frente a las costas de Usulután. Ambos producto de la interacción de las placas coco y la placa del Caribe, sin embargo están bastante lejos entre sí y por tanto la actividad no está relacionada. También se mantiene la actividad sísmica en el área metropolitana de San Salvador. La serie tiene ya 50 eventos posteriores al sismo de 3.9 que ocurrió a las 7 y 57 de la mañana del día de ayer y que generó intensidades o un movimiento fuerte significativo en todo el área metropolitana de San Salvador. Esta actividad se mantiene hasta el momento y nosotros nos mantenemos dando un monitoreo muy constante a las condiciones sísmicas que se están generando en nuestro país. Es importante resaltar que la actividad que ha ocurrido en la zona de subducción no está relacionada de ninguna manera a la actividad sísmica que está sucediendo en el área metropolitana de San Salvador. Muchas gracias por la actualización y por supuesto que es un tema que nos mantiene muy pendientes como medio de comunicación para que usted pueda tener todos los...